Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? ¿Cómo están? Soy Ariadna Tapia, angelóloga y Life Coach y en esta ocasión les voy a compartir los horóscopos angelicales para nuestro querido Capricornio de la semana del 7 al 14 de agosto. Vamos a ver el primer oráculo mi queridísimo Capricornio. Muy importante, observa las señales, observa las señales que Dios tiene para ti. Ten mucha, mucha confianza en el proceso de la vida, mucha confianza en ti porque Dios te sostiene. Dios te va a hacer un regalo, Dios te va a hacer llegar un mensaje, Dios te va a hacer llegar un detalle, te va a hacer llegar un milagro, una señal, algo que tú vas a ver y te vas a dar cuenta que Dios siempre te está escuchando. El divino arcángel Miguel, muy presente en tu lectura y también importante que medites, que escuches música, que te empoderes a través de la música, que escuches música que realmente te levante el ánimo porque de eso depende pues mucho de la forma en la que tu proyecto es tu vida. Importantísimo que conectes con el ángel de la guarda, importantísimo que sepas que ahorita estás saliendo de un proceso difícil. No ha sido fácil para ti este año pero yo creo que también ha estado lleno de muchos retos y satisfacciones. Lo que sucede es que yo en este momento te estoy viendo como saliendo de una situación muy complicada, muy difícil, una situación en donde o varias situaciones de tu vida en donde dices bueno y cómo le hago, cómo salgo, como que todo este año ha sido de mucho resurgir, de mucho renovarte pero ya estás a punto de salir, mira, ya estás a punto de ascender de esta situación. Lo único que tienes que abandonar es como el deseo de sacrificarte, no tienes que ser digamos el cordero, no tienes que sacrificarte. Recuerda que hay que acercarse mucho a este momento de la vida donde vas a decir yo quiero lo mejor para mí, yo quiero lo mejor para mi familia pero eso no significa que me voy a negar a mí mismo o a mí misma. Muy importante que aprendas a pedir lo mejor porque a veces vas por un camino donde te maltratas mucho. Dicen por ahí que la cabra siempre tira el monte y siempre va para arriba y si es cierto es algo que yo admiro mucho de los Capricornio aunque evidentemente deberían así como ser un poquito más flexibles pero la verdad es que esa fortaleza en mucho te ha sacado adelante así que muy importante Capricornio que ahorita nada más renuncias a esa como necesidad de sacrificarte. No hay necesidad, pide lo mejor y créeme que lo mejor va a llegar a ti con mucha más facilidad. Situaciones negativas, de pronto gente muy negativa alrededor de ti, gente que no es sincera, gente que te ha estado utilizando. Sin embargo mi querido Capricornio es justamente eso de lo primero que tú te tienes que sacudir. O sea a veces cuando confiamos en alguien, a veces cuando tú tienes la confianza puesta en algunas personas, ignoras esa voz interior que te dice date cuenta de esto o date cuenta de este otro o fíjate en esta actitud. Yo nada más ahorita te pido que te fijes en las actitudes de la gente que podría no ser tan sincera porque definitivamente es probable pues que te tengan envidia o a lo mejor que te estén restando energía que tú necesitas para otras cosas. Ahorita siento yo, insisto, estás saliendo como de un bache y también parte de salir de ese bache pues tiene que ver con las relaciones y tiene que ver con renovar pues nuestras relaciones y sobre todo con renovar las energías y renovar la visión y renovar hacia dónde vas y sobre todo insisto pedir lo que te mereces que es lo mejor. Te dejo un beso enorme. Nos vemos la semana que entra. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti. Hasta la próxima semana.